Si queremos tomar un botón de muestra, un doctor o un radiólogo que se queman las pestañas cinco años o hasta siete años estudiando para obtener un trabajo y luego les ofrecen un contrato dentro de la Secretaría de Salud o consiguen un contrato dentro de la Secretaría de Salud, no están pensando en los tres mil pesos que les van a pagar, están pensando en que en un determinado momento, que a lo mejor no va a ser mañana, pero puede ser pasado mañana, vayan a obtener la base y vayan a recibir un salario digno, a lo mejor no es un salario generoso, pero un salario digno a su esfuerzo, a su trabajo. Decimos, si les pagan como eventuales tres mil pesos como profesionistas con su clave de la profesión y del trabajo que ejercen, van a ganar veinte mil pesos. Entonces, claro que es un mundo de diferencia y claro que lo primero que estás haciendo por tres mil pesos nadie estudia una carrera universitaria para ganar tres mil pesos mensuales. O sea, lo que estás haciendo son méritos cuando entras a aceptar ese trabajo que ni para un obrero que no estudia una carrera profesional y tan delicada como son las ramas de la salud, es digno, tres mil pesos, estoy hablando de un número cerrado, pero no va más allá de tres, cuatro mil pesos. Es el salario al que aspiran, que es el tabulador oficial, es cinco, seis, siete o hasta diez veces mayor de lo que perciben. Y si entran es con esa esperanza y si se les cierra la esperanza, si no hay uno, al menos un compromiso de la autoridad de que van en determinado momento a concederles la base a su fuente laboral, pues entonces entra la desesperación esta que estamos viendo y el reclamo, porque además la ley del servicio burocrático establece que después de un determinado tiempo, que no pasa el año de estar trabajando por contrato, el trabajador, el burócrata, debe de recibir por ley su base sindical. Entonces, esa es la ley del servicio burocrático federal que aplica para los trabajadores de salud, en el entendido que son servicios que finalmente tienen su fondeo en el presupuesto federal. Cuando existe en general en la ley del servicio burocrático dos figuras, el eventual y el de base como trabajadores, en el caso este que nos ocupa hay hasta cuatro y cinco figuras distintas. Hablan de por contrato, hablan de eventual, hablan de por proyecto y el de base, por supuesto. Como moderados. Exacto. Entonces, aquí hay una irregularidad que se tiene que corregir. Ahora, si brincamos al otro lado del escritorio y nos ponemos en los argumentos de la autoridad, de la Secretaría de Salud o del gobierno del Estado o de la Secretaría de Finanzas, bueno, pues lo que dicen es que no tenemos presupuesto para hacerlo, pues sí tendrán su argumento, su argumentación presupuestal. Y sin embargo, bueno, aquí lo que impera, pues es que haya una voluntad política para hacer el esfuerzo y buscar un mecanismo de modo que si no se resuelve mañana el de todos los trabajadores eventuales, por lo menos haya un calendario como el que existía antes. Digo, en este tiempo, del que hablábamos de los dos pasados sexenios, se fue aportando la brecha, pero a la vez, constantemente se está contratando nuevo personal, se están haciendo nuevas áreas, se están construyendo nuevos hospitales, que contratan nuevo personal y vuelve a crecer. Por eso no se puede detener. En el momento que se detiene, si el año pasado eran dos mil trabajadores eventuales, pues para este año pueden ser tres o cuatro mil, porque los nuevos que están llegando, y si el año pasado había quien tenía 15 años sin recibir su base, pues este año ya son 16 años, es decir, no es algo que se pueda detener, tiene que ser dinámico y para poder alcanzarlo, pues tiene que haber en principio voluntad política. Felipe, tu percepción. Sí, yo lo veo en dos vertientes aquí, una es la cuestión legal y la otra moral, la otra ética de principios. En lo legal, yo no conozco a la señora secretaria de Salud, pero yo en parte le concedo la razón. Haz de cuenta que tú eres dueño de una casa a la renta, celebras un contrato, te paga 10 años renta y a los 10 años se quiere quedar con tu casa. Entonces, ellos firmaron un contrato bajo ciertas condiciones, ellos, tengo entendido, le dieron lectura. Si en su tiempo, si tienen 10 años o 3 años o 2, ahí quedó establecido cuánto se les iba a pagar. Ahora, pasa el tiempo, entonces ya ellos se creen con más derechos, se creen con más derechos y tratan de conseguir un pase automático a una plaza. Y la secretaria, en este caso, yo le doy la razón, pero ahí entra la voluntad política, como dice Inés, entra lo moral. El gobierno del Estado, en este caso, no, dice, no tengo dinero, no se destinan recursos a crear nuevas bases o a cubrir bases, porque puede haber de que están desocupadas. Entonces, genera un problema, pero esto no es nuevo. Hizo crisis en los últimos días, pero este problema tiene 5, 10 años, tiene más, y también, como dice Inés, es un cuento de nunca acabar, porque tú les das la plaza y estás creando más eventuales. Porque hay programas, la mayor parte de la inversión, del gasto que tiene salud, es federal, y el gobierno del Estado, pues no está dispuesto a meterle dinero. En lo federal, los diputados dicen, necesitamos un decreto, necesitamos modificar la ley para poder, aparte, homologar, homologar los sueldos de estas personas que son temporales con los que ya tienen una base. Entonces, si lo vemos en esto, en lo legal, dicen, no tengo recursos, no hay partidas, no podemos homologarte, no podemos darte las bases, así sean 4.000, así sean 3.000, si va a haber un día sin los eventuales, pues va a generar problemas. Esto es una comunicación que están haciendo. Tenemos entendido que son de los programas federales, que de fumigación, que de vacunación, que de LED. Hay muchísimos recursos que llegan en forma temporal, se cumplen y se van. ¿Y estamos hablando de los miles de trabajadores? Estos eventuales podrían, según los documentos internos que se manejan ahí, pues son seis meses. Y hay otros que es en forma temporal. Pero también en esos mismos documentos, en los modelos que hemos visto, dicen que ellos tienen derecho a servicio médico, tienen derecho a un descanso, no tienen derecho a la infinidad de prestaciones, como si fueran personas de base. Yo creo que ahí habría que darse una voluntad política para resolver. Ahora también, verlo como un problema social. Pero mientras en otros estados hay una reglamentación, para estos eventuales, en Tamaulipa no la hay. Pero también hacer conciencia del que le va a llegar, como dice Inés, si terminó medicina y se llevó ocho años, o nueve años, decirle que va a ganar cinco mil pesos y que esté consciente de eso. Porque si al año siguiente va a exigir una base, pues es un cuento de nunca terminar. Martín. Pues es que parece que una buena intención se convierte en una obligación. Es decir, son trabajadores y tengo entendido que este tema tiene que ver con la sección 51, directamente. Y bueno, tiene que ver necesariamente por la disputa que hay interna entre Adolfo Sierra, entre Maribel, la que estaba también jugando Héctor López. Héctor López. Héctor López, pues ya se debe haber retirado de esto porque ya logró la candidatura de Morena en Mante. Pero sin embargo, pues Maribel sí trae, tiene por ahí una denuncia, una demanda por robo de medicamentos. Eso es lo que tengo entendido. En el norte del Estado. Sí, y por lo mismo, pues los trabajadores la han destituido. Este tema del hecho, el hecho en sí, pues es un hecho vergonzoso, es un hecho que no tiene por qué tener lugar en ese sitio. Porque, y bueno, después podemos decir, entonces justificas la detención, justificas a esta persona que haya sido detenida de la policía. pues yo creo que hay que respetarnos y si te manifestaste, pues era pacífico, pues no es tan pacífico porque ya te sangraste, hiciste un escándalo, lograste que los medios de comunicación, que nos gusta el chisme, nos gusta el argüendi, o sea, ahí estamos y eso es a lo que le damos voz y eso es a lo que le damos forma. Pero no le damos voz al problema que ellos traen de fondo porque esto definitivamente que responde a otros intereses, a una grilla barata, a una grilla interna de ese sindicato y yo creo que no estamos para grillas baratas o para que esas grillas baratas vayan y ocupen las primeras planas de los periódicos de nuestra ciudad o a lo mejor quizá también de otras ciudades del Estado. Yo creo que tenemos que llamar a las cosas por su nombre y a lo mejor puede sonar como que este gobierno es insensible, no ve, o sea, es que si te están diciendo que no es cuestión de las bases de las bases que el Estado puede otorgarte son bases que vienen de la Federación porque se derivan como ustedes comentaban tanto Inés como Felipe y tú Claudia se derivan de programas de recursos que la Federación deriva para el Estado y definitivamente bueno, no tienen la posibilidad de basificar porque son para un contrato temporal. Entonces, yo creo que en ese sentido habría que ver qué es lo que está detrás de esto, por qué precisamente tiene que ser cuando van a iniciar las campañas electorales, cuando estamos ya calentando los motores para que arranquen los partidos y sus contendientes, o sea, no es casual, esto no puede ser casual. Lo que decíamos al inicio, hasta donde sea grille o un golpeteo político, precisamente. Yo lo veo como una grilla barata y deligrante porque cómo es posible que vas a ingresar a una oficina y empezar a sangrarte ahí, o sea, eso es una cosa que yo considero que cualquiera, si a tu casa llega la señora que trabaja contigo y llega a protestar y va y se mete a tu casa a sangrarse, oye, espérate, espérate, aquí no es el lugar, o no es así. O sea, como que es falta de seriedad ahí, es falta de seriedad tanto de los que están manejando este movimiento como quienes fueron a hacerlo. Y hasta donde estén involucradas, tú decías, en este caso las autoridades también sindicales por todas esas investigaciones que se siguen, se habla de exfuncionarios que participaron en el video de recursos en la Comisión Estatal de Contrarriesgos Sanitarios, lo que es la COEPRIS, se habla incluso también de que se benefició en el pasado a familiares y familiares otorgándosele esas famosas bases o basificación, un colaboración, un padre, un hijo, un sobrino y está toda esta situación. Entonces, esto ya tiene meses y es precisamente previo a una campaña electoral cuando vuelve a detonar. parte de lo que se dice en torno a esta situación, nos vamos a la pausa, no hay con 22 minutos, pero regresamos para seguir hablando de este tema. Volvemos. Amigos, ¿ya probaron los productos de Mesil? Sí, yo les llamé. Toda mi casa quedó limpísima. La ropa de mi familia huele a limpio. Mi baño, desinfectado y con un agradable aroma. En la escuela de mis hijos, Mesil se encarga de la limpieza. Somos Mesil, cuidamos el medio ambiente. Mesil, Mesil. ¿Y tú, ya eres cliente Mesil? Porque cuida de mí, Mesil. Inscríbete al Diplomado, Oratoria, Liderazgo y Comunicación Política. La Comisión de Juventud y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan. El Diplomado con valor curricular inicia el 19 de abril en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Inscripciones al teléfono 5036-0000 extensión 5760 y www.diplomadocamara.com Cupo Limitado Cámara de Diputados 63ª Legislatura Encontré la paz interior. Encontré el significado de la vida. Encontré hasta 30 meses sin intereses más un año de seguro gratis y 0% de comisión por apertura. Un gran momento. 20 días Chevrolet. Visita 20 días Chevrolet.mx y estrena. Te quedan 5 días. Bacatos de 13%. Vario del 1 al 20 de marzo de 2018. Chevrolet Servicios Financieros on New Roads. Libramiento Naciones Unidas a un costado de Liverpool. Teléfonos 31-824-30 y 31-824-39. Horario para ventas todos los domingos de 11 de la mañana a 3 de la tarde. 24 minutos y seguimos hablando de este tema. Lo que ocurre en la Secretaría de Salud. Inés Figueroa. Sí, yo creo que debe de verse por separado cada hecho. Ver por separado la manifestación que si alguien inspiró o no inspiró no es algo que a mí lo personal me conste que si alguien mandó a esas gentes a manifestarse con intereses políticos bueno, eso se tiene que ver en su contexto y en su entorno ahí esos 10, 20 los que se hayan ido a manifestar. Eso es una cosa y otra cosa muy distinta es el grupo de cientos de trabajadores que desempeñan un trabajo profesional la mayor parte es profesional se prepararon para ello estudiaron para ello y existe un tabulador dentro de la Secretaría de Salud que para pagar por ese servicio el hecho es que con el cuento de que son eventuales les pagan una miseria que tienen un contrato y que no tienen derecho a la base pues vamos a conceder que no les den la base páguenles lo que significa el trabajo que están haciendo por lo que se prepararon y por la experiencia que están aplicando ahí y por el servicio que le están prestando a la Secretaría. pero como decía Felipe en un principio ellos aceptaron ese pago pues lo aceptaron en la mecánica y en la dinámica de que después de un tiempo se les otorga la base y les pagan lo que les corregó hay un reglamento de escalafón lo que pasa pues es que hay una enorme cola aparte las influencias la venta de plazas de códigos que también es una realidad es una realidad desde siempre en esta administración ya se está dando incluso te prestan con una financiera para venderte el código y ya tú que venden las plazas pues es el pago es inmediato porque de pronto se parece también que hay quienes no tienen estudios y están ganando como si fuera un médico especialista que se ha dado a conocer también esos sexos y volvemos a lo mismo o sea el que esté haciendo así como le hacen con los maestros el que al que le hayan dado una plaza porque era hermano del jefe de X departamento y era el amigo del secretario y le dio una base sindical habiendo entrado apenas y sin tener el perfil profesional para ello pues córranlo apliquenle la sanción si el ex funcionario se robó 30 millones o se coludió el robo de los 30 millones métanlo a la cárcel y hagan lo que resarsa lo que se robó de la secretaría y del gobierno al final del día del presupuesto de los ciudadanos cada caso tiene que verse en su contexto castiguen al que tengan que castigar echen al que tengan que castigar a ti te mete que se esté dando dentro de un proceso político yo lo que quiero es separar la manifestación de la realidad de que hay cientos de trabajadores que desempellan un trabajo por el que existe un tabulador o sea existe un sueldo específico que corresponde a ese servicio que están prestando y no se lo están pagando por el hecho de ser eventual o por estar por contrato pero es cierto es que el problema ahí está pero no les pagan ese salario desde hoy no tienen años hay quienes tienen dicen que tienen 10, 15 años y les pagan lo mismo y les pagan lo mismo antes no había esa manifestación en lo legal ellos como dice Martín como lo hemos manifestado ellos se contrataron por ese pago firmaron un compromiso temporal por 6 meses por tiempo fijo por obra también hay uno por obra o sea programas entonces pasa el tiempo se lo están renovando y ellos llegan a considerarse con derechos en lo legal no los tiene independientemente de que haya una norma de que cuando ocupes un desempeño o un puesto a los tantos meses o años se te conceda una base y se con todos los derechos hay que ir al origen ¿por qué contratas gente de manera temporal? perdón que te interrumpan nos dicen que en este momento hay protestas también en el hospital civil hablando de las cuestiones de salud ya nuestra compañera Gabriela Sustaita se trasladó al lugar hay protestas también por parte de los trabajadores en el hospital civil más allá de lo que se esté dando ya son las 9.29 minutos lo que decía hace algunos momentos Inés hay que analizar la situación el problema existe pues bueno hay que dialogar con los trabajadores las autoridades que exista la voluntad política un problema social para solucionar el problema y que no se dé lo que están planeando los trabajadores eventuales están convocando a un día sin trabajador eventual porque finalmente el más afectado pues va a ser el ciudadano pues es que el contrato se inventó precisamente para cubrir situaciones temporales necesito por un año o por 10 meses o por 5 meses a un trabajador y le doy un contrato por ese tiempo y luego se lo renuevo porque se prolongó el programa pero si te prolongó 15 años entonces ya no ya perdió el espíritu y el contrato ya es un trabajador que lo necesitas definitivamente y tienes que darle la base y no se la das para no pagarle lo que le toca pagar si pero como dice Martín porque hasta hoy con eso cerramos nos vamos Inés gracias gracias Martín gracias Felipe Martínez ya nos vamos 9 con 30 minutos gracias por habernos escuchado por habernos sintonizado de recuerdo cortes informativos cada hora noticiero 12 12 a 30 y a las 18 horas gracias a nombre del equipo de RT Noticias y por supuesto gracias a nombre del director general de ingeniero Enrique Cárdenas de la Avellano cuídese mucho y que tenga usted un excelente día esta fue una producción de Organización Radiofónica Tamaulipeca buenos días con un nivel musical muy elevado esa es 101.7 FM con un estilo de alto